¿Cómo le va, señor? Déjame, María Corona. Qué bonita sorpresa, hombre. ¿A qué valor de su visita? Están buscando. Aquí estoy. Como es el chistoso de la vida, ¿no? A nosotros no nos busca nadie. Ya tenemos orden de captura, ¿cómo la ven? Difícil. Jodida, ¿no? Buen día. ¿Sigas a su casa? Conviso. Todo el cartel de Medellín está buscando para matarme. Eso es lo que dice, ¿no? No me digas esas cosas tan feas, coronel. ¿Por qué no me lo dicen en la cara? Como varones. ¿Tú vas a venir a mi casa en revierno o qué huevo? Claro. Es que usted puede solo. Hágale, puede. ¿Usted puede solo un informe, hermano? Sí, usted puede solitar. Ahora vea en mi casa. ¿Qué tal este maricón? Este maricón. Hágale, pues, saca el ciclo del manto y dígame el hockey. ¿Ah? ¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien? Todo bien, mi amor. Vámonos, señora. Fue una escena que con Laura Mora, la otra directora, lo quisimos hacer así porque se ven más humanos, ¿no? Sí. Puede pasar en la vida real que en los 80's cuando esta maquinaria de la delincuencia contra la máquina de la defensa podría verse en un patio de una casa, los dos enfrentados casi a puños, pues, era como mostrar las dos partes fuertes y las dos caras de la moneda en la terraza de la casa de uno de ellos. O sea, ¿qué huevos puede tener un coronel para ir a visitar a este personaje? ¿Y qué huevos puede tener esa persona para decirle, aquí estoy, máteme? Dice, usted me viene a braviar a mi casa. Y ese enfrentamiento de poderes sin arma, sin nada, sin el mecanismo, sin guardaespaldas, sin soldados, fue muy interesante. Entonces, con Laura dijo, hagámoslo así y fue una de las cosas que salió muy chévere. Gracias. Gracias.